Si tú eres uno de estos, ahora sí entraste al video correcto Estaba yo pensando anoche, ¿cuándo será el pinche estreno de la película para ir comprando mi disfraz? ¡Y me di cuenta que era el mismo pinche día! Imaginemos un universo paralelo en el que tenemos la voz de nuestros amigos Ya estoy listo para grabar, ¿ya llego hoy o todavía no? Ay, a ver, déjame le marco ¿Qué pedo? ¿Ya estamos listos para grabar? Sí, ya está, te iba a marcar Ah, bueno, no, pues, pon el micrófono en lo que yo voy poniendo el tripié Sí, ya está todo conectado y listo Pero bueno, volvamos a la realidad que conocemos donde para lograr eso hace falta edición Primero que nada, un minuto de silencio por la muerte de Lidl Es que no sabes cómo se llama ¡Viene silencio! A ver, ¿cómo se llama? ¿Kim Jong-un? Bueno, por la muerte de... ¡Chin-Chang-Pook! Oye, no es gracioso cuando murió A ver, expliquen qué están haciendo ahora Estamos buscando partes graciosas para doblar Bueno, estamos intentando hacer doblajes de mí, de mí mismo Porque hace unos días estaba platicando con la señorita Candy Mary No sé, se nos... A ver, haz una voz de Harley Quinn ahorita Hazla ¡Hola, Ortiga! ¡Bienvenida a casa! Y luego habla la de... Ya ven, o sea... ¡Hola, Harley! ¡Oh, las cosas no salieron bien, ¿verdad? ¡No! Es que ya está en el video Ajá, el punto es que eso lo queríamos poner en una... O sea, como si yo estuviera hablando así Entonces ahorita estamos tratando de encontrar fragmentos Donde se pueda aplicar ese principio Muy bien Continúen Continúen Continuamos Ya sacamos todos estos de videos de ti vestido de mujer Todos esos son los diálogos Así que... No son tantas Vamos a proceder Son buenas No ibas a... Ah, o sea, tienes el video aparte, ¿no? Ajá O sea, vas a poner grabar mientras vas a tener el video allá Supongo que sí, ahora vamos a hacer la prueba A ver ¿Sabes qué es la ventaja de doblarme? O sea, de que me estés doblando a mí ¿Cuál? Que... O sea, con el de los doblajes era un problema con el copyright Porque doblaba películas Pues ahorita, ni modo que yo mismo me meta el chile con el copyright, ¿no? O sea, de que estoy doblando a mí Es mi voz, es mi voz Me voy a cobrar porque estoy haciendo videos con mi voz Con mi imagen Me voy a demandar a mí mismo a ver qué pasa Con mi producción Ah, cierto, con tu producción Si dice tendría No te dice tenía Y tú me dice que decía tenía Tendría Sí, tendría Tendría que haber un vestido aquí que alguien no trajo Ah, no, tendría que haber un vestido aquí que alguien no trajo Ah, no, tendría que haber un vestido aquí que alguien no trajo Fíjate en el ritmo de su habla Sí, sí, sí Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Porque tenía que haber un vestido Que alguien no trajo Imagínate qué desmadre ha de ser hacer una película entera, güey ¿Sabes qué? Se puede arreglar en edición, o sea No O sea, se recorre el audio, mira, sí Entra descuadrada o algo, lo recorro el audio Pues sí, pero mientras mejor duras Sí, 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 obviamente Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Porque tendría que haber un vestido que alguien no trajo Sí que no Clickbait Claro, sí No olvides que yo soy la chica del clickbait Sí Tiene que salir algo bueno Bueno, igual no es como que haya mucho Bueno, ya valió Oye, qué grosero Oye, qué grosero No, sí hay, mira Oye ¿Qué? Nada, nada Se vio bien random toda esta escena A ver qué pasó ahí Es que ya lo medio lo acomodó ¿Ya está? Medio Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Porque alguien... No No Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Sí, desde por eso falló Que alguien no trajo ¿Por qué pasa si recorres el por eso? Hasta acá lo vi como se... ¿Cómo se... Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Porque tendría que haber un vestido Que alguien no trajo Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Porque tendría que haber un vestido Que alguien no trajo Tendría que haber un vestido aquí encima Por eso estoy encuerado Porque tendría que haber un vestido Que alguien no trajo Tu cuerpo con mi voz es la hostia Se escucha chido ¿Verdad que sí? Espera, no he hecho aquí no lo tengo escrita Porque creo que dice Pues vamos a la teca Ahí se ve como dice Pero no es así Y tan así No es tan así Pues vamos a la biblioteca Es como pues vamos a la biblioteca ¿No? Me están diciendo que suena natural La voz más aguda Lo voy a hacer como Flor Amargo Pues vamos a la biblioteca ¿Quién es Flor Amargo Y por qué la gente a color molde Lo está diciendo tanto? Bueno Es una tipa que cantaba Pero parecía que estaba en drogas ¿Es una mujer? Gerardo ¿Por qué tienes videos de mí así En tu computadora? Tú haz lo mejor que puedas A ver Pues vamos a la biblioteca Primer primerísimo Pues vamos a la biblioteca Pero Ah, creo que salió mejor Yo no No sé, dile ahí Pues vamos a la biblioteca ¿Por qué surgió todo esto de la Harley Quinn? Porque tú me empezaste a mandar notas de voz Ah, no Porque dijiste que te ibas a arrancar la cara Y luego Ah, por lo del Joker Por lo de como el Joker Ah, no ma Me acordé cuando ibas a la voz de Harley Quinn Y me dijiste Ah, no ma Está muy loca Y pues ya Y dijimos Ah, pues vamos a hacer un video Sí, sí, sí ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Ahí está Ok ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el estreno? Ah, no ¡El pinche estreno! ¡El pinche estreno! ¡El pinche estreno! Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Para ir comprando mi disfraz Ah, no Dice Mi disfraz Ah, sí Es que luego hago eso Que alargo las Mi disfraz ¿Por qué crees que puse así Ahora sí perros Para dar una idea, güey? Por aquí por la largué Los diálogos Es para que se entienda Es un guión técnico Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Para ir comprando mi disfraz ¡Ay, no! No, 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 no Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Para ir comprando mi disfraz Esto me saca mucho Da cringue Da mucho cringue esto Todo quedó bien Nada más eso de mi disfraz ¡Ay, no! Espérate, espérate A ver A ver Estaba pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Para ir comprando mi disfraz ¡Ay, no! Mi disfraz Y me di cuenta que era el mismo pinche día Estreno de la película Para ir comprando mi disfraz Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Para ir comprando mi disfraz Y me di cuenta que era el mismo pinche día ¡Ay, no! ¡Quedó! ¡Sí, quedó! ¡Ah! 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 ¡Ay, cuida! Y me di cuenta que era el mismo pinche día Sí Sí, sí quedó Sí, sí Ahí está ¡Sí! Sí se puede, bro Sí se puede Estaba yo pensando anoche ¿Cuándo será el pinche estreno de la película? Para ir comprando mi disfraz Y me di cuenta que era el mismo pinche día No sé en qué día vivo No sé si va amaneciendo Va anocheciendo No sé si es lunes o miércoles Ahí me adelanté Ya, pero creo que quedó bien Quedó bastante bien Se puede ajustar la última partecita nada más Va amaneciendo Va anocheciendo No sé si es lunes o miércoles ¡No, güey! ¡No, no, 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 no No, no, yo creí que A ver, es que... A ver ¿Por qué se ha ven Cart dagemado? O malo después Güey, es que sí, güey Es que no La verdad me te vas a ver en el espejo y vas a escuchar mi voz A ver ¿No sé en qué día vivo? No sé si va amaneciendo Va anocheciendo No sé si es lunes o miércoles Bueno, es que hubiera conseguido una voz más aguda Porque tengo una voz con muchas huevas ¿No sé en qué día vivo? No sé si va amaneciendo Va anocheciendo No sé si es lunes o miércoles Ah, por cierto, tengo mi VAT también Ahora sí, perros Ah, por cierto, tengo mi VAT también Ahora sí, perros Pero bueno, estoy acostumbrado a hacer cosas raras Estás como haciendo muy garrasposo Más, más este Es que no Sí, estás haciendo como Bueno, bueno, bueno No, más, más Se llama como Marge Simpson en inglés ¡Está hoder! A ver, a ver Pero bueno, estoy acostumbrado a hacer cosas raras Ah, exacto, sí Pero bueno, estoy acostumbrado a hacer cosas raras ¿Qué quedó? A ver Es que no mueves mucho los labios Por eso se ve raro Pero sí dice lo que está diciendo Es que le falta lo que digo antes O sea, como que está incompleto Es como el otro que le faltaba contexto Sí, mejor sí que diga todo Sí, porque se ve raro O sea, y si nomás pongo ese cachito No sé, igual es un poco raro irme así desde mi casa No sé, igual es un poco raro irme así desde mi casa Como que te da un look de niña tonta O no sé Porque como que no No, o sea, vamos La voz que ella hace imitándote a ti suena como niña tonta Está bien, es un buen personaje Estoy acostumbrado a hacer cosas raras De que cuadra, cuadra Sí, de que cuadra, cuadra Sí, está bien No sé, igual es un poco raro irme así desde mi casa Pero bueno, estoy acostumbrado a hacer cosas raras Ya me estaba dejando de dar tanto cringe ver eso Ya te acostumbraste Hasta hicieron dibujitos de eso Estaban chidos Más adelante cuando ya estoy en la sala ¿No te dejaron meter al cine un bate? Lo que yo te entiendo es Dios Sí, pues no me dijeron nada Ahora entiendo por qué pasó lo que pasó en la premiere de Batman En la del 2008, ¿no? Sí Es ahí No, ¿en serio? Sí No me había dado cuenta Lo que me hacen hacer Según yo sí Lo que me va a espantar esto Más que los otros Mejor de ti se ve como que tus caras así lindas y Lo que me hacen hacer Es que se traba el video Lo que me hacen hacer No, ¿y el ay, ay, ay? Lo que me hacen hacer Ángel, ¿qué sientes viendo esto, güey? Da cosa Da cosa, güey La neta da cosa Sí, da cosa Da cosa ¿Tú? ¿Qué te digo, bro? Sí, da mucho cringe, no sé Ay, ay, ay Lo que me hacen hacer Vengo de Harry Queen Así que ¿A cuál baño debería entrar? Quisieras encontrar el explorador Sí, es cierto Sí suena como van a ir explorando Vengo de Harry Queen Así que ¿A cuál baño debería entrar? Ah, qué doloroso No, 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 no Ah, qué doloroso Pero ahí tendrías que haberle seguido haciendo Ay, no, 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 no Tienes fuerza, pues tú, ¿te tiene que hacerle igual? No, no, no No, no, no No, no, no Como que No, 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 no No, 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 no No me sale eso No Ah, qué doloroso ¡ah! ¡ah! ¡Las perdonas! Me levantaba un poquito, es la última parte. A ver, dale, a ver como queda. ¡Ay no, está súper raro! Lo bueno es que actúas. ¡Súperoso! Es que parece que estás pujando, o sea, parece que estás cagando. Pues es que estoy intentando hacer lo mismo que tus facciones. ¿Las grabaciones? ¿Con el anterior? Mira, yo no elegí los fragmentos. ¿Quién eligió los fragmentos? Pues es que no pensé que me hicieran hacer sonidos así. Ah, es que era para eso, ¿no? Sí, pero nada más quejármelo más. Yo les dije, agarren uno para que Dulce se ponga a gemir, o sea. ¡Ah, qué doloroso! ¿Listos para el cringe más extremo de su vida? ¿Adivinen cuál video vamos a doblar ahora? No. ¿Lista? Sí. Ok, ya, silencio no salgo por favor. Soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea... Sí, tengo rasgos finos y la chingada, pero ya, o sea, soy men. Ok, hay que grabar todo lo de... Tengo rasgos finos y la chingada, pero ya, o sea, soy men. ¿Soy men? Soy men. Por eso que... Soy men. Soy men. Me parece que estás usando esos filtros de Tik Tok de... Soy men. Soy men. Soy men. Soy men. ¿Qué no? Nada más corta. Es que corta el soy men. Soy men. Soy men. Soy men, ¿no? ¿Otra vez? A ver. A ver. Soy men, ¿no? La chingada, pero ya, o sea... Soy men. Soy men. ¿Qué no te tengo? A ver. Soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea... A ver. A ver. Sí, tengo rasgos finos y la chingada, pero ya, o sea... Soy men, y ya. Soy men, y ya. Y se chingó. Vamos a anunciar los 10 segundos. Le pertenecen a Morion Tutoriales. Es un jovenazo que hace 3D, que hace tutoriales. Esculturas en 3D en programación. Aquí se está enfocando y desenfocando automáticamente. Vayan a visitarlo. Oye, eso está súper chido. ¿Te acuerdas que estudiábamos animación y veíamos lo del 3D? Sí, pues eso es lo que... Eso está súper genial. Inclusive en Sombrero War metimos cosas en 3D, entonces... Sí. La verdad, yo sí voy a ir a checarlo porque se ve que está muy chido. Está muy perro, está muy perro lo que hace. Vayan a... Aquí abajo en la descripción lo pueden encontrar. Pues bueno, muchas gracias a Gerardo por ayudarnos a editar el audio en esta ocasión. Si no, no se hubiera escuchado natural porque... O sea, yo lo pude haber grabado, pero no le podía poner yo los efectos. O sea, eso del reverb y todo para que quedara como más natural, como si sí estuviera en un salón dulce. O haberle puesto más aguda la voz. O sea, yo no sabría cómo hacer eso. Así que, pues muchas gracias. Vayan a seguirlo. También, gracias al ángel que... Pues no hizo nada, pero... Pero no estuve. Pero pues me cae bien. Y gracias a Dulce también tiene un canal. Va empezando a subir videos. Así que, vayan y síganla. A ciencia. Chau. Chau.